Música Importante lo que se ha hecho en la Copa Bicentenario La eliminación frente a Unión Comercio es una lotería a la tanda de penales Pero creo que hicimos una buena presentación Mantuvimos el arco en cero, pasamos un rival muy complicado como fue Vallejo Y en la primera etapa también Así que la evaluación ha sido buena en líneas generales Los cuatro porteros que tenemos en la institución están preparados para actuar Así que a disposición de lo que requiera la unidad técnica Claro, lo mencionó el profe Gustavo, este es un campeonato de largo aliento Son 17 fechas donde jugamos en igualdad de condiciones Hay que analizar a los rivales con que nos va a tocar Y de acuerdo a lo que necesita la unidad técnica, el profe Y lo que veamos en relación al ataque del equipo rival Trabajaremos en la semana Pero como te digo, la predisposición de los cuatro porteros es espectacular Yo estoy completamente complacido Y muy contento de haber llegado a esta gran institución Y más aún de contar con cuatro porteros que los cuatro quieren atajar Vamos hoy Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Como yo lloré Seguro Como yo lloro Si lo lloro